Hoy día, vimos, tomó la presidenta Adina Boluarte, ha juramentado cuatro nuevos ministros, ¿no? Cada vez que uno escucha a cambio en el gabinete dice, ah, finalmente la presidenta Adina Boluarte va a buscar refrescar, digamos, su gobierno y nombrar a un nuevo primer ministro que reemplace a Alberto Talola y un poco tratar de dejar atrás el pecado original de la terrible forma en la que se lidió con las protestas y el lamentable saldo que nos ha dejado. Pero lo que hemos visto son cuatro cambios en carteras. En primer lugar, en el Ministerio de Educación sale Óscar Becerra, de acuerdo con información difundida por los medios, ha pedido y exigencia directa de Otárola y es reemplazado por Magnet Márquez Ramírez, que fue su viceministra de gestión institucional. Fue nombrada por Óscar Becerra y también, de acuerdo con información del Día del Comercio, ella es muy cercana a Becerra, ¿no? Becerra ha tenido una serie de declaraciones desopilantes en las últimas semanas, bastante coherentes con sus declaraciones desopilantes del pasado también. Y parece que esto ha sido un poco la gota que derramó el vaso en el caso de Becerra. En el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius Salazar, que fue viceministro de Mipe Industria en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, reemplaza a Luis Fernando Elguero, que no tenía mucho protagonismo, me parece, en el Consejo de Ministros. Hay un cambio también en el Ministerio de Trabajo. Sale Alfonso Adrián Sen y entra Fernando Varela Bojorquez. Y finalmente, un cambio en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entra Daniel Maurate. Un poco, Augusto, ¿a qué responde, crees, como estrategia política, este cambio de gabinete, más allá de, al parecer, la búsqueda de reemplazar a Becerra y librarse de alguien que estaba siendo excesivamente vocal en el gobierno? A ver, el único cambio que yo separaría en los demás es el de Matius, que me parece que es un técnico con buena reputación y que creo que es una persona que en este o en cualquier otro gobierno sería, digamos, razonable tenerlo como candidato para una cartera como la de producción. ¿En este caso es producción o comercio exterior? Comercio exterior. Pero es un técnico, digamos, respetado, ¿no? Luego, con Maurate, digamos, pasa lo que ha pasado también, que conversamos eso un ratito con Toledo, que son exfuncionarios, digamos, del humanismo que se reciclan, ¿no es cierto? Que tenemos también varios en este gobierno. Maurate viene con sus propios cuestionamientos, en fin. Hay temas, entiendo yo, vinculados a la investigación de los Cuellos Blancos del Puerto, en fin. Seguramente nos vamos a enterar un poco más sobre eso en las siguientes horas o días. Pero tanto el de Maurate como el de cambio de educación y el cambio de trabajo parecen tener la lógica de, digamos, eliminar ciertos pasivos políticos que podían ser riesgosos, digamos, como por ejemplo las acusaciones que se habían presentado contra el ministro de Trabajo por haber aparentemente contratado a gente de su entorno cercano en manera indebida. Y en el caso de educación, claramente, Becerra se había convertido en un político que el gobierno no podía controlar, ¿no? Que estaba básicamente saliendo a decir lo que quería. Había tenido una suerte de enmendada de plana por el propio Taro en una reunión que tuvieron la semana pasada, pero igual salió Becerra a decir que él iba a decir lo que le parecía, etc. Entonces ya era claramente un elemento desafiante dentro del propio gabinete y ya no tenía sentido, digamos, mantenerlo ahí, ¿no? Y no parecía ser tampoco una suerte de cuota de las bancadas, digamos, que hoy por hoy soportan al gobierno, aunque ciertamente no le, me imagino, no le disgustaría, digamos, el rol que estaba cumpliendo Becerra a bancadas como Renación Popular o Fuerza Popular, etc. Sí, porque más allá del discurso, también ha habido un apoyo a estos retrocesos de la reforma universitaria, objetivo con el que está claramente alineado con estas bancadas del Congreso y con varias bancadas del Congreso, pero bueno, sus declaraciones respecto a la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, parece que ha sido un poco la gota que derramó el vaso. Hoy día veía, como ya en todas nuestras noticias políticas en Perú, ¿no?, esta división de las dos realidades, ¿no?, a muchos diciendo que habían sacado al mejor ministro del Consejo de Ministros al sacar a Becerra, ¿no?, que estaba haciendo una labor impecable en el Ministerio de Educación y, digamos, todos los demás diciendo, pero, ¿uno?, qué hizo y qué hizo positivo, ¿no?, porque, digamos, el apoyo a esta contrarreforma es claramente visto como negativo, ¿no? ¿Tú cómo ves un poco, crees que el cambio en figuritas, Diego, le sirva algo a Dina Boluarte o que yo siento que está un poco como fuera de las pantallas, ¿no?, que está apostando a que nos olvidemos que está ahí y que nos concentremos en otras cosas. Bueno, está claro que es un gobierno que prácticamente desde el inicio ha apostado por la estrategia de hacerse el muertito, ¿no?, la estrategia del avestruz, es meter la cabeza debajo de la arena y esperar que pase el ciclón. En este momento pareciera que ni siquiera hay ciclón ya, ¿no?, o al menos no de la manera en que lo hubo a inicios de año. Entonces es un gobierno cómodo que tampoco es que esté aprovechando esa comodidad, porque, pues, es un gobierno que está hipotecado en buena medida, porque subsiste gracias al apoyo de ciertos sectores en el Congreso. Como decía Augusto, pues sí, hay uno de esos cambios ministeriales que tiene sentido, ¿no?, que estamos hablando de un profesional de carrera, fuera de cuestionamientos, y el resto, pues sí, son cambios de figuritas, ¿no? Como, en efecto, el ministro Becerra, pues, era un caso, creo que era un ministro contraproducente, ya no por lo que decía, porque no parecería que el ministro Taro, o que la presidenta Boluarte, estén muy en desacuerdo, al menos con el tenor del discurso, pero sí por el ruido que generaba, porque ese ruido era contrario a esa estrategia de pasar desapercibidos, ¿no? En efecto, cuando empezamos a escuchar acerca de la posibilidad de un cambio de gabinete, pues todos pensamos que pasaba por el premiero Taro, la que es lo que hemos pensado prácticamente desde el día 2, ¿no?, que es cuando asume, luego de que reemplazara al premiero original, cuyo nombre ya ni siquiera recordamos, ¿no? Pero Otaro, pues, parece ser el operador que desea la presidenta Boluarte, y de hecho, pues, según todos los reportes periodísticos, es él quien ha decidido directamente los nombres a cambiar y los nombres a poner en el ministerio. Entonces, yo la verdad que no veo que vaya a haber mayor cambio, pero es que no creo que nadie esté esperando que este gobierno haga ningún tipo de cambio, ¿no? Sencillamente ir con la corriente, ¿no? Ya, como ocurre con tantas otras cosas en nuestro país, parece que nos hemos acostumbrado a que este gobierno siga fluyendo, ¿no?, de la manera en que viene haciéndolo, y nadie espera otra cosa, ¿no? Más bien la sorpresa sería que en algún momento el gobierno decidiera, pues, coger las riendas y hacer algún, y plantearse algún tipo de reforma o de propuesta que tenga impacto real, ¿no? No parece que ese vaya a ser el caso, ya han pasado semanas y no meses de que dejamos atrás esta pulsión que existía por un adelanto de elecciones, ¿no? Todos los que hemos criticado las palabras de la presidenta Boloarte, y de hecho yo escribí al respecto en su momento, ¿no?, diciendo que interpretó mal el mandato cuando asumió la presidencia en diciembre, diciendo que ella se iba a quedar hasta el 2026, pues hemos quedado como unos idiotas, ¿no?, porque parece que en efecto se va a quedar hasta el 2026 y no pasa nada, ¿no?, porque vivimos en el país en el que no pasa nada en este momento, ¿no? Eso no quiere decir que eso vaya a prolongarse más allá de ese tiempo, ¿no?, porque evidentemente la crisis política y la degradación de nuestro sistema democrático sigue su curso, aunque no con la espectacularidad que vivimos en los meses pasados, ¿no? Sí, a mí lo que me llama la atención es un poco esta jugada de cambiar a Becerra, no por alguien, digamos, en las antípodas de su forma de pensar ni de su forma de ejecutar, sino por su mano derecha en el Congreso, ¿no?, tal vez buscando que no... no... pelearse con esas bancadas en el Congreso que veían a Becerra con bastante simpatía, ¿no? No sé cómo lo ve esto, Augusto. Pero ahí hay lo que hay que tener en cuenta, y eso también creo que lo hemos conversado antes, ¿no?, pero este no es un gobierno que tenga que responder a un plan de gobierno y a una campaña, o no se siente así en todo caso, ¿no es cierto? Es un gobierno freelance. Entonces, da igual, da igual cuál es la orientación política del ministro, digamos que la única evaluación que podrían estar haciendo es nos da más sostenibilidad o no, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de Becerra, por ejemplo, si tener en educación a una persona con ese perfil los pone como gobierno en mejor posición frente a las bancadas de derecha o de centro de derecha que hoy le dan respaldo en el Congreso, lo van a hacer. Por eso la señal en educación es continuismo, ¿no? Y aquí sí, solamente para profundizar un poquito más en el análisis, creo que hay que entender, cuando la gente ve a una persona como Becerra, de repente están pensando, o se están imaginando más en el rol que debería cumplir un congresista y no un ministro, ¿no es cierto? Esto de dar la pelea política y, ¿no? Y, claro, podríamos discutir sobre el tipo de comentarios que él hace y demás, pero el que él salga a decir las cosas que ha salido a decir no son indicativas de que esté siendo un buen trabajo como gestor en el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Claro. Entonces, claro, uno puede estar de acuerdo en desacuerdo con la posición que él tenga sobre si el Perú debe estar bajo la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un tema que se puede discutir, ¿no? Pero el que él tenga esa u otra opinión es independiente de si la cartera de educación está bien manejada hoy o no. Y ahí hay un problema de fondo que es bien grande, tiene que ver con la SUNEDU, también hay una discusión sobre política pública que podríamos tener alrededor de la SUNEDU, pero en la práctica lo que está pasando es que están deshaciendo, digamos, una reforma importante que era la reforma universitaria y el cambio de Becerra no es una enmienda dentro de esa ruta, digamos, sino básicamente te hace pensar que van a seguir un poco en la misma línea, ¿no? Como, por ejemplo, los cambios que han habido en el Ministerio de Trabajo tampoco parecen ser una enmienda a la política laboral que tenía el gobierno de Castillo. Ahí yo sí creo que hay una discusión que es bien importante, ¿no? Las propuestas programáticas de Castillo en materia laboral, esta llamada Agenda 19, creo que era si mal no me acuerdo, nadie la quiere tocar, pese a que era una agenda, en mi opinión, muy cuestionable, muy contraria, digamos, al interés de generar mayor empleo formal, ¿no? Pero nadie la quiere tocar y hay ministros, digamos, que básicamente están flotando en sus posiciones, como bien decías tú, Ale, el ministro al que reemplaza Juan Carlos Matius, básicamente no hemos escuchado nada de lo que ha hecho en su cartera, ¿no? Aunque sí hay algunas otras carteras que algunas personas les transmiten un poquito más de tranquilidad, las que tienen que ver con las industrias, ¿no? Por ejemplo, Energía y Minas, el MEF en cierta medida, como que hay cierta gente que está más tranquila porque siente que hay personas más competentes gestionándolas, ¿no? Pero ciertamente no es una cuestión transversal, digamos, en el gabinete ni en el gobierno en general, ¿no? 숨ge ? 3 2 3 2 3 2